Hola buenas tardes fieles seguidores de YouTube y Facebook Estamos aquí en el taller de Luis Hiteker Service Vamos a hablar este día de como resetear el aceite del motor Ahí les va Pues cuando te toque el cambio de aceite te va a marcar eso Y para resetear el cambio de aceite Que tenemos que hacer Ahí les va Lo vamos a meter Aquí Y le vamos a ir a mantenimiento Y luego ahí vamos a poner Aceite Ahí vamos a poner aceite Y Ahí le vamos a poner Resetear Le ponemos yes Y luego le vamos a poner Dependiendo de la aceite que le pongan Ok Si le ponen Sintético o si le ponen virgen Dependiendo de que aceite le pongan En este caso Si le queremos aumentar aquí En esta parte de aquí le estoy moviendo sus controles Ok Le estoy moviendo aquí sus controles Si aquí le doy para arriba Fíjense lo que da Ahí está Ahí está miren Aquí tienen que poner Si el mueble es de agencia Tienen que poner las millas que te está diciendo ahí Si el aceite sintético está programado para seis mil millas Pero yo lo recomiendo No tanto por la agencia Sino que Ya para cuando tú llegas a las seis mil millas Andas peligrando A dañar tu motor Suponer Que ustedes no hagan caso Porque pues Les vale Que es lo que le puede pasar a su motor Que lo dañen Si quieren saber más información Pregúntenme Que que es lo que pasa Y les voy a decir Porque tengo más videos Estoy haciendo últimamente esto Porque pues a veces la gente no me pregunta nada Y quiero saber si en realidad Si se están interesando Por ese tipo de problema O que les gustaría saber más de carros Ok Acuérdense que pueden preguntar Y tengo Super Chat en vivo Y tengo Premiere Este video por ejemplo es un Premiere Y ustedes dirán Pues que tiene de especial Bueno Pues ya les enseñé como Meterse Como meterse aquí Se veían ahí le puse cinco mil Y aquí le puse enter Ok Ya vieron las mías Que tiene esa troca Tiene veintitrés mil Trescientos ochenta y siete Ok Y también le podemos mover Ya nos salimos de aquí Picándole a este Ok Como por ejemplo Ahí le puse llantas Las llantas Se rotan cada Seis mil millas Ok Todavía le falta ahí Bueno aquí lo que voy a hacer ahorita Me voy a salir Me voy a salir de aquí Fíjense Me voy a salir Me salgo Y acá por ejemplo El filtro del aire Tú puedes poner Cuando cambias el filtro del aire Y tú aquí le pones Millas El filtro del aire Se cambia cada dos Cambios de aceite Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a poner Seis mil Seis mil Vamos a ponerle seis mil ahí Así es como Otro Voy a ponerle seis mil Tú aquí le puedes poner lo que tú quieras De millas Tú lo puedes ajustar Ahí está Ya sabes que el otro significa Cambio de aceite De aceite y el otro el cambio de filtro Ok También Si tienen preguntas en relación Cómo mantiene sus carros Tengo videos ahí ¿Verdad? Ya lo saben Yo soy Luis de Luis Hightecho Service Y nos vemos próximamente en otro video En esta ocasión hablamos De la Nissan Por lo regular Todos los carros dicen que tiene Estos tipos de controles aquí Así es como te vas a meter Al sitting Y te vas a mantener el mantenimiento En este carro por ejemplo Si queremos ver Cómo está el carro Qué tal Consume de gasolina O no Eso es muy importante Para cuando van a hacer viajes largos Tienen que checar su llanta Y todas esas cositas Pero Aquí pones tú El reporte Quiero ver la historia Y aquí te dice Por ejemplo Aquí en la ciudad Te está dando Es un motor 2.5 litros BBT Es tiempo variable Y esta troca tiene 9 cambios Se convierte en 9 cambios Pero fíjense Que lo que marca acá Aquí tienes una parte Que dice Ahí les va A ver si se alcanza a ver aquí No se alcanza a ver ahí Bueno aquí tienen unos botones Aquí donde está esto Tiene aquí unos botones Dice Eco Sport Ahí alcanzan a ver La palabra que dice Sport Ese sport De 9 cambios Se va a convertir Por así o así A 6 Ok Y cuando le pones Eco O sea Economizar Se va a convertir En 9 cambios Esa troca La puedes llegar a correr Fácil 120 millas por hora Siempre y cuando Tengan sus llantos Falta de velocidad Puedes ir a 110 Y las revoluciones Pueden ir a 2500 Y te consume igual Si tu vas 80 A 50 55 80 90 Te va a consumir La misma cantidad De gasolina Ok Bueno pero ese sería Otro tema Bueno Los veo Si tienen más preguntas Sobre los controles Me dicen Hacemos otro video Ok Es otro que tiene Cositas así como Adelantos En tecnología Este Es la sencillita Pero como quiera Tiene cosillas Tiene cosas Que te pueden auxiliar Bueno nos vemos En un próximo video Yo soy Luis Del Hitecro Service Nos vemos próximamente La temperatura Ya la vieron Son las 2 38 pm Al sur de Texas Al sur de Texas Y es el día 11 2 18 2018 Es 11 11 14 O sea es Noviembre Desde 2000 El día 14 Miércoles De 2018 Un día como hoy Desde el sur de Texas Luis Del Hitecro Service Nos vemos Hasta la próxima Bye